¿Qué es la Cisterna de Ingeniería Sin Frontera? Nosotros venimos trabajando junto con Ingeniería Sin Frontera, con la capacitación de mano de obra local, para poder continuar con el proyecto que tiene la Fundación. Una cisterna donde se ha formado gente, en principio con la construcción de 20, y después se ha continuado con la construcción no solo de sistemas, sino también de las bombas manuales. Se ha hecho un compromiso desde la experimental de acompañar estas obras, reforzando la capacitación que ha recibido el personal, supervisando y apoyando el trabajo en zona. Se arma esta cooperativa, la Minga, que es el nombre, a través de los ingenieros, y bueno, estábamos en eso trabajando, hemos trabajado en proyectos, como te digo, de nación. Como cooperativa hemos construido 84 cisternas, más o menos aproximadamente por ahí, con un grupo de 15 personas de trabajo, hemos llevado adelante estos proyectos. Primero, como te digo, teniendo el beneficio de lograr nuestra cisterna, y después de poder trabajar también en lo económico, que hemos podido estar nueve meses en eso, y para nosotros ha sido muy valioso, trabajar con nuestra gente, con la gente de nuestro paraje, sin alejarnos de nuestros lugares, vamos a decir. Hemos podido aprender de esto, de lo que es hacer cisternas, y tenemos el conocimiento y podemos hacerlo, así que estamos disponibles, sin cuanto quieran contactarnos, estamos para eso.